¿Qué pasa con la crónica de los sucesitos en Lima? Sí, en el día de la fecha, en horas de la mañana, se llevó a cabo un lanzamiento de una usurpación de un predio ubicado en la localidad de Lima, llevándose a cabo este desalojo en horas muy tempranas, juntamente con personal de distintas fuerzas, tanto sean caballería, infantería, personal de comunicaciones, personal de la DPU, personal que colaboró con nosotros, Gendarmería Nacional, en esta usurpación. Una vez que arribamos al lugar, se pudo observar a distintas personas que salían corriendo del predio y quedando únicamente las demarcaciones en toda la extensión de dicho predio, el cual abarcaba unos 250 metros de frente por 1.000 metros de fondo, y el cual fue recorrido en su amplitud y no quedaron personas en el interior del mismo, por lo cual fue restituido a su propietario en legal forma. Este desalojo fue dispuesto por el juez de garantías del doctor Puente y requerido por el doctor Pablo Güeri de la Fiscalía de acá de Zárate. También acompañó en el lanzamiento el personal de la municipalidad, tanto personal de hábitat, personal de minoridad, los cuales colaboraron en todo el operativo. Este fue llevado a cabo sin ningún tipo de inconveniente, debido a que las gentes que ocupaban ahí el lugar se habían retirado al momento de ver el arribo del personal policial. ¿Puede decir qué cantidad de efectivos fueron necesarios para este tipo de tareas? La cantidad de efectivos no se la puedo mencionar, pero sí se llevó una importante cantidad de efectivos policial, atento a que primeramente nosotros habíamos observado de que en el lugar habían ocupantes, los cuales al notar la presencia y el movimiento que estaba realizando el personal policial se retiraron en forma inmediata, evitando de esta manera tener algún tipo de contacto con ellos o algún tipo de inconveniente. ¿Quedó custodia policial en el lugar? En el lugar quedó custodia policial, a la vez el propietario del terreno está trabajando sobre su propiedad, está alambrando y poniendo los carteles correspondientes y el lugar fue desocupado en su totalidad. Lo que sí hay que destacar es que si bien no se encontraban personas, el terreno estaba totalmente delimitado en toda su extensión y con alambres, postes y en cada uno de ellos existían carteles, indicadores de familia tal o cual, donde iban a ir ubicadas. Eso es algo que dejar de mención, como las veces que hemos ido anteriormente y visualizado el lugar, se observaban en los alrededores vehículos de alta gama, por así decirlo, que estaban arribando a ese lugar, de los cuales bajaban las personas y ingresaban a este predio que estaban ocupando. Bueno, eso es material de investigación por parte de la justicia con respecto a los vehículos, las motos, que se fueron identificadas ahí en el lugar. ¿Cómo así las personas que se estaban tratando de asentar en dicho lugar? Como les decía, hay nombres de distintas familias, inclusive con nombre y apellido, de los lugares que fueron demarcados. Gracias. Gracias.